Quedan 5 minutos nada más? Llevan, llevan, llevan. Ah, quedan 10 entonces. Primera fase, Ricardo y Alberto. Derriban contra Jesús de Pamplona y David de San Cristóbal. 4-1 para los repenses. 5-2 para los repenses. Muy bien. Unas cargas muy llenas. ¡Gracias! Ya la han roto ¡Gracias! ¿Qué pasó? Ay, buena boda. Ahí tenés el pasillo largo, que no toque pared. Que como toque pared... Si intenta que no te pierdes colocado. Vamos que sabe... No te quedes ahí, a meter el 5... Ahora está definiendo. Por ahí, si a ti me diste. Si, no, es que hasta controlé mucho de jugar en el 6 y medio. ¿Qué veo, eh? Segundo o tercero. Se para la pared. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Que bien, ¿no? Gracias.